Buenas a todos chicos y chicas y hoy estoy en World Tank Vamos a hacer una partida ya Esperando jugadores Bueno ¿Qué puedo decir de este juego? Es la primera vez que juego este juego con vosotros La primera vez que juego este World Tank World Tank, ok Y bueno, es un buen juego Me gusta mucho Lo descargue en la página oficial He creado en la cuenta y todo Y bueno, muy bueno, muy bueno Ya está, ha buscado jugadores Creo que son bots Que no me equivoco, son bots Si, son bots No hay ningún jugador Que pena, tío No sé por qué no hay jugadores Y son bots Y son bots Ah sí, hay un jugador O esto creo Bueno No pasa, me gusta más así Porque me puede hackear o todo esto Bueno, vamos allá Eh, vale Ya está Eh, preguntarás Bueno, no sé qué preguntarás esto ¿Por qué yo estoy poniendo usuario mío en todos los juegos? Ah, eso es una pregunta Ah, eso es una pregunta Que tengo que decir, eh Porque me gusta poner mi usuario en todos los juegos Así me puedes encontrar y jugamos la partida, eh Así en la que puedes agregar como amigos Eh, ya está Son fáciles de matarlos, eh Son muy fáciles Toma, ya está Lo he matado Lo he destruido Voy a hacer tres o cuatro partidas Muy poco Bueno Muy poco para empezar Este gameplay No sé qué voy a hacer Una serie completa, eh Hasta arribar al tanque más grande Ay Joder Se esconde Sale Te encontré A ver que no me desconecta O ya Ya estoy cabreado, eh A ver que no me desconecta Ahí está el wifi Mira, no puedo moverme Toma, ya está En la primera No, no No, es el máximo No, no Tengo que tu as mis ton maillot en verre Ah, no, no Tengo que tu me as mis ton maillot en verre Tengo que tu me as mis ton chard Tengo que tu me as mis ton maillot en verre no sé qué decir más ya es un buen juego siempre digo esto y siempre no digo nada no de verdad siempre digo esto y sé qué decir bueno 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 así suscríbete, comparte, comparte, comente y like voy a hacer otro... otro... volver a... bueno vamos a hacer otra partida ¿eh? ¿qué es esto? ¿qué es esto? batalla, bueno vamos a hacer otra batalla ha cambiado el menú eh, batalla aleatoria no me jodas son jugadores ahora no me jodas me gustaban más los bots vale son jugadores ahora y no me gusta no me gusta para nada joder estamos haciendo lucha libre o qué? con tanques ok vale vamos a jugar con bots vamos a jugar con bots sí, vamos a jugar con bots, mejor con bots aleatoria, no quiero, batalla aleatoria, batalla en equipo entretenimiento, batalla en entrenamiento entretenimiento, 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 entretenimiento ¿qué es esto? no puedo, ese está en batalla no quiero batalla aleatoria bueno, no llén ahагán j debo, llén Batalla en equipo Crear sala, muy bien Voy a dejar el link del juego para que algunos lo instala ¿Tiene el link del juego para que todos los weeks? ¿Puedes ir a marcar? ¿Puedes ir a marcar? ¿Vale a usted que esté afirma? ¿Judy la siguiente? ¿Vale a marcarlo con 2 meses? ¿Puedes ir a marcarlo conmigo? vamos a ver ah no son bots, vale pues me gustaba más con los bots, que pena bueno la última batalla y me voy afilmato, ok ¿Puedo decir algo? Sí, pero hay uno que no tiene un gran trabajo en la cultura. Hay uno que tiene un gran trabajo en la cultura. ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? ¿Puedo decir? Si tú quieres ir a la casa hoy en día, no se sabe de la tila de la chica, es una gran salida blanca. Ya, hay un guichero que está mal, pero es todo el culo. ¿Puedo decir? 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 Espera, ¿dónde ha venido la bala? ¿Como me ha matado? ¿Puedo decir? ¿Puedo decir? ¡Joder! ¿Cini? Mi tanque se llama Chine Joder Chine Bueno Que puedo decir más de este juego Los gráficos He puesto un poco bajo Porque el lineador El rendimiento no era bien Bueno si si Que estoy diciendo El rendimiento y bien El rendimiento y bien Los efectos estaban bien El rendimiento estaba bien Si si Que estoy diciendo Los gráficos están bien Joder Joder Yo quería con bots Joder Mala mierda Los jugadores no me gustaban Porque yo no soy La persona que me gusta jugar Juegos online Yo no me gustan tantos juegos online Bueno si me gustan Pero juegos shooter O juegos zombies en online Me gustan Pero juegos en tanques No me gustan Que es el fantasía Jugar juegos En tanques online No me gusta Porque 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 Las personas Tienen un tanque Mejor que tu Que es más Más potente que tu Y por eso Es un poco jodido Por eso Por eso me gustan Más juegos Tipo tanque Pero sin Sin online Sin los jugadores Con bots Porque yo no soy fanático De juegos Tanques online Bueno Me puede agregar Como amigo Si se puede Si se puede Me agrega Como amigo Voy a dejar el link Voy a decir Otra vez Pero voy a dejar el link Del juego De descarga Para descargarle el juego Y crear una cuenta Pero Pero yo ¿Solo yo? ¿Soy yo? ¿O ha desaparecido este tanque? Bueno Voy a dejar el link Del juego Ya lo digo otra vez Pero voy a dejar el link Para que lo descargue Y crea una cuenta Bueno Llego Voy a ir A la próxima Suscríbete Suscríbete Puntillo Comente Comparte Comente A la próxima En otro Wolf Tank Que quieres que haga Más Wolf Tank Suscríbete Y like Bueno like Para que siga haciendo Wolf Tank Y Y bueno A la próxima Dejo Que ellos ganen Bueno A ver Que ellos ganen O nosotros ganamos Creo que nosotros Vamos a ganar Bueno Nada Adiós Vamos a ganar Y bueno Dejo Dejo Dojo 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 ¿Dónde está la cámara? 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 ¿Dónde está la cámara?